Mi nombre es Renata Segura, soy la directora asociada del Conflict Prevention and Peace Forum en Nueva York y dirijo desde hace tres años el programa que se llama el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia que está organizado por mi fundación, el Social Science Research Council y la Fundación Ford en cooperación con el Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana y una organización chilena. Yo creo que el plebiscito es de gran importancia porque le va a dar el apoyo popular a este acuerdo que ha tomado tanto tiempo para que el gobierno logre concretar con las FARC. Sin ese apoyo popular, como en casos que ha habido antes en Colombia y en otras partes del mundo, estos acuerdos no van a tener la posibilidad de implementarse. Así que aquí estamos con dos grandes retos. El primero es que pase y el segundo es que se implemente. Entonces yo pienso que el sí sencillamente es la primera etapa que tenemos que lograr para que empiece lo que verdaderamente va a ser difícil, que es conseguir la implementación de estos acuerdos que posiblemente lleguen a que el país realmente pueda convivir en paz. Sabemos todos que no es una tarea fácil, que no se va a lograr en corto plazo, que es una tarea que nos involucra a todos y en múltiples espacios, desde el hogar hasta el público, hasta la calle y hasta los espacios nacionales. Pero pienso que si el sí no gana, definitivamente el retroceso que va a tener este proceso histórico es significativo y que no podemos darnos el lujo de irnos en esta incertidumbre sobre qué podría pasar si ganara el no. Este es un momento histórico, la comunidad internacional está apoyando ampliamente este proceso y esto no va a seguir ocurriendo si llegas a ganar el no. Entonces es el momento en que los colombianos realmente metamos la mano en el bolsillo de alguna manera, por decirlo así, y que hagamos el esfuerzo grande de finalmente lograr que este país cambie.